Me encanta la gente que coge las bombas ferias y las tira todas en plan A lo loco, vamos rompelo, rompelo y ahora te rompo yo la cara Me ha partido en 8 La escopeta, vale, 100, 100 me incluso Me cago en mi mu... No creo que estés ahí detrás del arbusto ¿Qué coño pasa? Hola, hola chicos Mira que Fortnite son buenos sacando skins Son muy buenos, tienen skins preciosas Pero a mí las últimas que han sacado me parecen una de las más feas de toda la historia Claro, si te remontas a la temporada número 0 pues habrá skins que no serán muy bonitas Pero yo me refiero a las últimas que han ido sacando Las de la pasada noche son brutales, eh Que la skin género chica, pues oye, tiene estas orejas de conejo Es un traje, pues oye, no es el más bonito del mundo Pero está bien, es coqueto y oye, dices... Está chulo Pero es que luego está el género de chico Grefg, no puede ser tan malo Que no puede ser tan malo Pero mira eso, pero eso, ¿qué? Eso sí, es que es una mezcla de una capucha de un ojo con una etiqueta colgando de la oreja Con un alienígena rojo con dientes super grandes Y es que da hasta mal rollo, quita ¿Qué coño es esto, Epic Games? Han caído, han caído como todas Y es que es... va saliendo el dinero de la cartera Pero yo sé por qué han hecho esto Porque han sacado una de las skins más feas de la historia Porque esta noche, chicos, llegan las skins de la NFL Esas que os recomiendo tanto Porque en cada skin le puedes cambiar el dorsal Que eso es un cambio importante Y además tienes 33 diferentes skins de los 33 equipos de la liga de fútbol americano Mira qué bonito este Ahora, ese literalmente será el peor equipo de la liga Pero es que de fútbol americano entiendo lo mismo que de pollo Pero aún así, os tengo que agradecer a todos los que depositáis la confianza Y utilizáis mi código Y pam, 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 pam Para, para, que no había tantos pangs Eh... habéis utilizado mi código en la tienda Porque hay gente como yo, que aunque sea la skin más fea Se la compra y dice Ahí estoy yo Así que nada, chicos Como habéis visto en la intro del vídeo Pues no estaban saliendo las cosas muy bien Y por final de mucho tiempo Me vais a ver jugar con un dúo Con mi buen amigo Vicente Que también os dejaré su canal en la descripción Sacamos una partida muy divertida Los dos jugando unidos Y espero que... Os encante Y si mucha gente apoya el canal Con un like, una suscripción Esta noche haré directo con las skins De la NFL Os lo prometo, amigos Vamos con la partida ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! Pero nuestro es amor de verdad Vicente, también te digo Si juego contigo es para ganar fácil, ¿eh? No me vengas con mancadas Vale, vale, tranquilo Tranquilo, tifu Ya sé, ya estoy por aquí, bro A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Qué feo que eres! Es verdad Te debería hacer un baile Pero es que ni siquiera me van Me cago en mi estampa Es verdad, no van, no van, no van Pero, eh, pero Yo sí que te veo bailar Y a ti también Estoy súper rayado Y yo estoy quieto Tú estás como tirando las manos para abajo En plan... ¿Y ahora qué estoy haciendo? Las maraquillas ¡No! Pero creo que es que juego más raro Te doy dos opciones ¿Aquí? O el comerciante El pueblo mexicano es buena Pero creo que va a caer bastante gente, ¿no? Que pasa cerca Sí, es que hay mucha peña Va, mexicano, mexicano Un poquito de... Nos tiramos, nos tiramos Lo he elegido, lo he elegido Es que tirar en picado Es que yo no entiendo cuánto tiempo lleva jugando este juego No puedo, no puedo, eh Devinson, Devinson Muchas armas veo yo por ahí Y no voy a coger ninguna, eh Estoy saturado Te he visto entrar una casa Vale, voy a la casa de la derecha Que no hay nadie Si supieran las armas que tengo Doy pena y rabia, bro Madre mía Hay mucha gente por ahí arriba No tengo armas, eh, bro Súper talentosos todos Eh, toma, bro Te dejo una buenísima Con una bala Toma, toma, toma Viene, viene, viene Está viniendo el... El bro Espérate, espérate Que le hago la de... 36, 36, 36, 37 de la vez He confido la chura, bro Que te haya salido 36 Vale, brutal, increíble Yo que estoy volando por el mapa 36, 36, 36 Uno lleva 60 Uno lleva 60 Pum, pum Me ha eliminado Venga, al solito Y vamos Madre mía Ya viene el dúo Ya viene el dúo Creo que no ha ido a nadie más, eh Llámame loco, pero... Bueno, bien, bien Looteamos todo esto Es lo que yo quiero Y ya está Aquí hay una AK, eh, bro Por si quieres pillarla Ay, 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 ay Gracias, compañero ¿Te gusta el juego? ¿Cómo está, bro? De saltar y hacerte daño Lo preferías antes Eh... Me quejé, lo típico En plan, por la moda Y al final me acabo gustando, eh Te tengo que remuner Me quejé porque me gusta quejarme Pero luego, mola, eh Sí, sí A ti no te mola Sí, sí, me gusta, la verdad Estoy... Es de amiquito, es de amiquito ¿No has dejado el arma térmica, tío? El arma de mirilla térmica Que te da dos La polla Es que no quiero ganar Tan fácil, ¿sabes? Vale, vale, vale Vamos a intentar llegar a esa grieta ¿Ves la que está ahí más a la derecha? De un salto Sí ¿La ves? ¿Crees que llegamos? Sí, sí Lo vamos a intentar, ¿vale? Está un poquito lejos Los dos a la vez Tres, dos, uno Let's go Si ves a alguien Vamos a ser picados, eh Vamos a ser los agresivos ¿Caemos ahí, tío? Con un par Encima Sí, sí, sí No sé si llegamos encima Arriba de todo Yo creo que sí, ¿no? Sí, arriba yo llego, eh Llego, llego, llego ¿Ha pillado una? ¿La pillamos? ¿Está tiempo, Grefg? ¿Está tiempo, eh? Yo creo que sí No sé dónde está la grieta Estoy super rayado Vale, la he cogido Se ha ido para la derecha un poco, creo Para estas casas Que me está disparando ¿Pero quién eres? ¿Te ha dado? Me ha dado dos balas, tío Estoy super rayado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está arriba Está arriba Vale, vale, vale ¿Entramos los dos a la vez ahí a muerte? Nada, nada, nada Lo he visto, lo he visto Ahora le voy a disparar yo Pues listo Sí, sí, ahora lo reventamos, eh También te digo Que no creo que le dé mucho La verdad ¿Quién es, tío? Tío, creo que es Sí, míralo, míralo Sí, sí, es Yo pensaba Voy a utilizar otra grieta Esto ya me parece Impresionante Ahí abajo, ahí abajo Grefg hay dos Vamos a por ellos ¿Abajo de todo? Sí, sí, no tiene escudo Sígueme ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? Cógela, cógela Se escapa ya ni dios, tío Ya, pero ¿qué pasa aquí? Yo voy a hacerle focus Al del Drown Porque se hace mucho Y va escupiendo hielo Incluso puede ser que me quede En este árbol No, se va a poder adelante Buenísima A ver si tumbo yo a este Sería espectacular Estabas muy lejos, ¿no? Espectacular, espectacular Y luego Ese tío, si no lo cargamos Es uno de los mejores De esta partida, eh Que estaba ahí Vamos, chaval Era un tío dinámico De los que se mueven bien ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres tú? Le he roto eso Le he roto eso A ver si le puedo dar ¡Oh, qué buena! Niño ¿Cuánta edad ya tenía? No sé, le pego dos balitas, creo Vale, bueno, bueno ¿Vas bien de materials? Llego 300 y 300 Un momento ¡Eh! Espectro, espectro Espectro aquí en medio Voy Voy a poner, eh Construye bien, eh El... El hombretón Give me a second Give me a second No sé quién es, la verdad No sé quién es la verdad Pero Ese soy yo, eh Tirando cositas Una trampa Pero el tío se ha caído 30, 30 Otra grieta Estoy súper rayado ahora mismo, tú Eh, dirección Me dispara por la espalda Me dispara por la espalda Intenta adelantarte, por favor ¿Has pillado la grieta o cómo estás volando? No, no, no Volando contigo El tío se ha puesto en un tejado de Ciudad Comercio Voy a intentar aterrizar Cuídate, Cris Cuídate, mejor Vamos, tío, contra un tío aquí, eh Vale, uno tumbado Eh, me doy la vuelta y voy contigo Vale, cúbrete bien Que yo le voy a intentar coger la espalda con esto Vamos, 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 vamos Ay, qué rica Ay, qué rica Yo no sé quién eres, la verdad Ay, qué rica Y me paso de curva Me cago en mi vida Le disparo desde abajo A ver si se cae, bro ¿Quién eres, tío? Tío, que me acaba de construir una Una p*** de goma Cuánta, cuánta Estoy llegando Un poquito, un poquito Perfecto ¿Lo han matado a trampa? ¿Pero quién eres tú? No tengo muchos materiales, eh, bro Tengo dos tiempos Estoy llorando Vale, vamos para arriba Qué guapo, tío Qué guapo lo que acabo de hacer Así, impresionante Qué guapo Me ha parecido impresionante, la verdad ¿Qué es esto tan bueno? Uh, uh, uh Esto es con 50, eh Pillo la Scar Escucha, píllatela tú si quieres Yo voy con el AK, tío Tengo otro Eh, Gref, delante Gref, delante Eso Es uno, es uno, es uno solamente Vale, le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando Está súper tocado, te han tocado No, no, no No me lo puedo creer No me lo... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué hace este hombre? ¿No te voy a rematar? Eh, no, no me deja a su compañero rematarlo Eh, ¿puedes intentar matar al... Al compichuelo? Dale, dale Se está centrando en mí He cogido muchísimo No llega a esto Vale, es que igual me la llevan toda la cara, eh La verdad que igual en toda la cara me la ha llevado Vamos, Dimension Vamos, Dimension Vamos, Dimension Espérate, espérate Un momento de tranquilidad Voy a estar quedando en esta zona Porque si no la tormenta me va a matar, eh Tampoco es para quedarse aquí muy tranquilo, eh Vente, vente por mí, vente por mí Vente por mí Se ha pilado, se ha pilado, Grefg Corre, baja ¡Lo matamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena, bro! Tengo... Tengo vendas Yo voy a ir a luchar a otro pavo Creo que tienes un escudete, bro Por fin, por fin, por fin, por fin Un botiquín aquí, eh Lo voy a coger A ver si no me muero antes, tío Sí, sí, el botiquín es la polla Solo tengo vendas, incluso De Alameda Y también hay cofres aquí, bro Vamos a intentar luchar Porque es que unos mini escudos Nos dan la partida Me parece correcto La verdad es que si nos da escudo Pues sería una marcada, ¿no? Nada, vendas ¡Ay! Qué sorbete más bueno me ha cada edad Bro, vamos con lanzadera a muerte Vente, 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 vente Vente, es la clave ¿Eh? ¿Han cogido el drop? Sí, lo han cogido Este tío, este tío, este tío, este tío Este tío, ven, 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 ven Creo que está súper lejos de mí, eh Me estoy rayando Voy para allá, corriendo Pero ven ya que hay un tío aquí Súper agresivo Voy, 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 voy Voy volando, voy volando Voy volando, Divinson Voy volando, Divinson Voy para allá, bro Un momento Le meto un nosco Meto un hombre Voy para allá, voy para allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no La verdad que está muerto Vale, brutal Menos mal, bro Me lo ha jugado con el... Tienes un botiquín y mi escudet, eh ¿Cuántos mini escudos tiene? Tres, perfecto Bien, 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 bien Voy a por ello Esto y ahora necesito un momento de tranquilidad Para meterme al botiquín Es lo único que yo pido Botiquín Y vamos a ganar Como que me llamo Ampeterby Vale, escucha, quedan tres, eh O sea, que uno está más solo que nadie Vamos al drop este que está ahí enfrente A ver cómo me sale, a ver cómo me sale Ay, casi ¿Dónde estarán, tío? Para que la gente sepa que voy a coger esto No, me estoy rayando, eh, un poco, eh Uy, hay un escudo de 50 Y mini escudos Ahí, ahí, está llena por el otro lado Divinson, vente, 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 vente Vale, espera, espera Que voy a coger doble lanzacohetes Va a ser brutal Ay, no tengo materiales, Vicente ¿Me puedes compartir algo? Eh, sí, te los tiro, pero rápido Estoy saturado, estoy saturado No, te lo rompe, te lo rompe Te lo están rompiendo Te lo están rompiendo No me lo puedo creer Bro, bro, bro O vienes conmigo Que si me muero me da un Harry, eh También te lo tengo que decir yo No quería decírtelo, no quería decírtelo 66 Muerto Dios Muerto uno Madre mía la que le acabo de pegar Este hombre de lejos Falta el otro, bro ¿Qué, qué? ¿Francazo me acaban de pegar? ¿Qué pasa? Estoy volando Está rusilando, está rusilando Buenísima, bro Cuidada que le he pegado a este tío Sí Vamos aquí con el laca legendaria Tengo una grieta aquí, bro Por si quieres hacer la dinamiquita Sí, ahora lo usamos Eh, lo que quiero es tomar un escudo Y hacemos la dinamiquita Si no, hasta luego ¿Qué queda uno, qué queda uno, brother? ¿Lo matamos a trampa? Pues solo tengo una, en verdad, eh Intentamos a trampa Sí, yo tengo Mira, te doy una Que tengo aquí Tres Creo que está dentro del templo tomate Rezando Vale, vamos para allá Yo creo que está dentro de la casa Esa tío Ya quiere beber Carlos, eh Carlos, digo yo Eh, de mi salud Abajo tuyo Abajo tuyo Mira, míralo Es un boticillo Ah, no, es bueno Madre mía ¿Qué pasa, tío? Intenta librarte, bro Le doy un tirito Ya creo que está trampa, eh A no ser que estuviera al 100% A ver si le puedo dar otro Uy, pero Ahora ya lo podemos matar a trampa No, no me lo puedo creer Que se me ha matado el sol Lo ponte aquí, bro Baila, baila, baila con el esquí Con un poco, un poco Un poco Un poco Llegar y triunfar Ojalá fuese siempre así el Edinson Ojalá Bueno, chicos A partir de ahora me llamo Carlos Encantado A partir de ahora me llamo Carlos 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 A partir de ahora me llamo Carlos